HISTERIA El palo de combi que ustedes estaban esperando Superando todos los levels Amarren a sus gatas que llegaron los histéricos Tírale DJ que la nena tan eufórica y lo que ella pide en el reggaeton 30 botellas pa' que el combo se reactive y que este pari se salga de control Trago, plones, tamo encendido Betty, money, mami nos fuimos La combinación perfecta en el pari Porque tamo en histeria, lego Trago, plones, tamo encendido Betty, money, mami nos fuimos La combinación perfecta en el pari Porque tamo en histeria, lego Así que atención, ha llegado el macabrón Camino con el feeling y me activo con el blow Si te caigo mal, pues te doy la bendición Voy subiendo hasta la cima como si ando en avión El combo activado, caliente en el motor Venimos aquí prendidos que hasta sale el vapor Vamos alucinando con el cuento de terror Donde tú eres el que corre y yo soy depredador Muchos me difaman y no saben ni quién soy Seguimos guerreando el día de hoy Venimos aquí prendidos en la disco donde estoy Aquí domina uno, tú te vas o te doy Tengo el estilo que nunca lo paro Estamos en la disco, la noche preparo Vamos guerreando con todo este flow Nunca paramos, tú sabes que no Estamos aquí, tú sabes que sí Estamos cabrón, solo pa' ti Sigan hablando que estamos callando con todo este ritmo Me lo comí Se activa el party, por eso me pongo histérico La doble FR controlando el hemiférico La disco está encendida porque llega el disco flow La gata se vuelve loca sin necesidad de un blunt Bailando mi reggaeton y el combo no soy raja Este flow es nuevo, da salido de la caja Sobrepasa las escalas, sobrepasa las expectativas Cuando su gata nos ven, se nos ponen activas Poco a poco fui creciendo y en esto fui surgiendo Subiendo de nivel y de humildad nos careciendo Yo siempre ando en la mía, aunque muchos me echan la mala Hoy en día es lo que digan, ustedes a mí me resbalan Yo siempre ando con el nigga y eso es lo que a ustedes les pica El de la letra de oro, el que música trafica Ustedes son los vagabundos y yo cabrón lo que los hundo Voy a enseñarle a respetar antes de que se acabe el mundo Botellas al aire que llegaron los histéricos Y amarren a su gata que aquí llegó el más colérico Mucho cuidado donde el hueso camina Y es mejor que estos pollitos amarren a su gallina Que ando suelto, revuelto, perica en las nasales Hoy conocen a Tony como de anormales Las parábolas pa' los que paran bolas Les borramos la cara sin necesidad de pistola Esto es hitería, todo el mundo está demente Es lo que pedía la gente La gata quería guitería Llegaron los maestros repartiendo la materia Esto es hitería, todo el mundo está demente Es lo que pedía la gente La gata quería guitería Llegaron los maestros repartiendo la materia Y dale, 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 gozemos de este party Que mueva lo más rico, que la modelo el daddy Que en la fiesta ya empezó Que no hay nadie que nos pare Que nos fuimos de parranda Como Tim Ferrari Mujeres para abajo Que se amó el relajo Y los malos comentarios que se vayan al carao Si la noche está encendida con la gata que me fao Traiga más botella que nos lleva quien nos trajo Todos a bailar, no se pongan en maleza La vida es pa' gozar, modo fuck y la tristeza Tire por su yale que yo vuelvo mi tigresa En medio de lo que era siempre sale una sorpresa Vente tu mamita, se nota que me chita Será como lo mueve o tu loca miradita Olvídate del problema, alocate, me lo quita Y si quieres otra cosa y usted ya te lo invita Trago, ploné, tamo encendido Peri, moni, mami no fuimos La combinación perfecta en el party Porque tamo en Iberia, lego Trago, ploné, tamo encendido Peri, moni, mami no fuimos La combinación perfecta en el party Porque tamo en Iberia, lego Llegando los histéricos y en medio de los duros Veste médico, pa' ponerle la puya a las mujeres que estén ready Y yo tiro pa' abajo, que tal pa' más relajo Vete amarrando falda o te lleva quien te trajo Pa'l carajo, vamos a tirar moni Van a ver llamarte al mani Ellos sonaron el panda, nosotros sonamos el pony Con ella me dice que payaso y subo pony Y me gusta cuando se pone si a lo que hay se descompone Que la fiesta está empezando a botellazo Las fichas están llegando, dando duro como mazo Aquí despacio la ponemos a que se moje como un vaso Que la abrazo, que la beso y que pa' abajo a mi brazo Ella es una nena que le gusta el club Que le gusta el perre, que le gusta la presión Ella me suena rico con la tentación de pasar la acción pa' mi habitación El corrao en el campo de histeria con la girl que tiene en las curvas de feria Vamos pa' arriba a brindar por esta diva Al papi corrao ninguna de ellas lo esquiva Sale la botella y lo linca Mami pégate que la voz del barrio te afinca Mi lampara sopa, llegó el nene que los suspiros de ropa Haciendo travesuras en algo más Viene a entrada a mí como una zombie Descubrí que le gusta toda esta combi Con quien andaba es como Scooby A ella le gusta a los que se vive en la movie A que le hagan chaca chaca Soy tu flaco gal y tú mi bellaca Sabes que a mi liriqueo nunca a ti tú veas A lo que sabe hacer pa' que el corrillo te vea Rego el flow, prendo en histeria, sistema que no es material Si Jampo la conecta va a explotarle la arteria Repartiendo dulcería como candy shop de feria Y esta gente sigue envuelta con el duro en la materia Lirical, lo nuevo de lo nuevo el animal Trayendo encima los postgas y un respalto criminal Prendan filas en botella que ahora llegamo' a galdear Y estos pandas infelices no se me vayan a volcar Cuando mande el ceguetazo ese mahombo hace el pedazo Y yo quiero dos putis, una a una en cada brazo Y que empiece la parranda con The Bobby en la tanda Duro, duro a la pared Y pongo chapeador en gangue, es el bebé de HKS Se representa y más se crece, por eso siempre junto con los que en verdad merecen Dile Néstor, tamo en Troya bien duro pa'l que me apoye Y con permiso se reporte el otro duro de Nicoya Sigo fulminando gatas en el traqueteo Maleaste que se tiren los fundos con el bajeo Ya que yo soy la bestia de la letra en el perreo El que domina el territorio, la puta y el maleasteo Aquí te emperras el bailoteo Quiero que lo muevan hasta el suelo No será fácil este duelo Voy a darle duro sin consuelo Cómo lo mueves bien, pegadito J Sudándolo, perreándolo y te pregunto con quién Cómo lo mueves bien, pegadito J Sudándolo, perreándolo y te pregunto con quién Esto es cosa seria, música veneria Meclada con calle y con los blones en la feria Matando en la liga y ustedes en miseria Néstor, los tenemos en histeria El monstruo está en la linea Dale flow motion, agítese bien duro Enfil de motherfuck explosion Tranquila mi perrita, agárdenla la energy Yo tengo el elixir pa' tu cuerpo right here La combinación perfecta en el party Mami yo sé por qué tiene ese comportamiento Sé que estás histerica y con ese atrevimiento Me busca, me llama y me pide un trago de alcohol Pero saco la jeringa y le inyecto el speedball Dale cover, no atrase que llegó el que la rompe Saquen la botella porque hay que llenar el tanque Suéltense cabrones, soy el rey de los paquetes Traigo la rompetron pa' todos a chasquear los dientes Sáquense los peris pa' que nos pongamos hype En el combo de histeria nosotros somos los fighters Rubble it up, smoke it up, tráiganme los papers Miren hacia arriba porque aquí estamos los reyes Tírale DJ que la nena tan eufónica y lo que ella pide en el reggaeton 30 botellas pa' que el combo se reactive y que este party se salga de control Trago, plone, tamo encendido Peri, moni, mami no fuimos La combinación perfecta en el party Porque estamos en Italia, let's go Trago, plone, tamo encendido Peri, moni, mami no fuimos La combinación perfecta en el party Porque estamos en Italia, let's go Néstor, el Nicolópez Néstor, Lévi Díselo, la empresa Inc WFR Lama 6 Another level Otro nivel Esto es un mega hit Todo el mundo se hagas a los peris Que nosotros estamos histéricos Crazy motherfucker El monstruo Manny El líder ¿Y quién más? Jampo Esto es KCMZ Dick's Don't Flow El Hueso de la H Ja, 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 ja Elías de Prof Wito El Menor Díselo Mastro El Coronado Este es el Kami La Bestia